Bienvenidos a un nuevo video, ahora es una aventura más. Esta es parte de la vacación de aquí en El Salvador. Los maestros ya estamos de vacaciones, el último día del mes de noviembre. Así que ahora voy a hacer una pequeña salida. Como pueden ver, estoy en el aeropuerto. Estoy esperando que se llegue a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde ya voy a ir a la sala donde voy a esperar que se llegue a las 3 para partir e iniciar el viaje. Es unas 5 horas de camino. Bueno, son 5 horas de vuelo. Espero estar como a las 7 de la noche. Hora de San Francisco, que es a donde voy. Así que les voy a compartir este viaje para la sección turismo y más. Algo que es tradición es llevar un poco de pollo. A los familiares lo disfrutan mucho. Así que ahorita estoy en esto. Vamos a llevarles una cajita de pollo para que lo puedan disfrutar. ¡Gracias! 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 Se llegó la hora de petrigerio y esta es la comida que nos han servido, que es un pancito un pavo delicioso un pavo delicioso esta es la mantequilla, esta ensalada y un sweet pastelería crema para el café como aquí se puede notar es muy estable ahí esta la bebida, café y café prácticamente no se mueve el viaje es muy estable así que aquí estoy comentando la experiencia de esta aventura uno de los objetivos es hacer un contraste cultural vamos a ir conociendo lo que se hace en otros países y como se lleva la vida en otros lugares dejándonos a El Salvador así que vamos a continuar con esta travesilla ahora continuo comentándoles como ha sido este momento de viajar bueno se inicia en el aeropuerto Monseñor Romero han cambiado algunas cosas ahora hay escáner para los equipajes antes antes no había bueno pasas el primer control con lo normal que debes de quitar los zapatos de quitar lo que tenga metales lo pones en una cajita plástica y pasas por el escáner revisa documentación y ya luego hay otra estación donde de igual manera vuelves al mismo proceso por ahí en el camino hay perros de los que detectan drogas y llegas a la puerta donde vas a abordar luego el abordaje buscas el asiento que te ha correspondido y listo ya el despegue es una cosa de 5 minutos 3 minutos en lo que el avión se ubica en su posición y en 2 minutos o menos el avión despega que se siente pues no se siente la gran cosa es mas estresante viajar en autobus por ejemplo en una curva en un autobus o en un vehiculo se siente que le se siente la gran cosa y eso te puede dar algo de estres pero en un avión no es bonito la sensación del despegue que no es para morirse es algo muy muy interesante y luego con el paso de los minutos ya sirve el refrigerio aquí ya lo termine pero yo pedi un pan con pavo delicioso por cierto y ahora pues creo que voy a dormir un rato el viaje dura 5 horas que no se siente es mas cansado viajar por ejemplo desde Sacate Colombo que es donde yo vivo hasta Sonsunate o hasta La Unión es mas cansado que un viaje un avión aunque se tarde varias horas pero el viaje escojo hay películas yo estoy viendo y le he dejado en pausa mientras hacía el refrigerio y ya en este momento estoy a 2 horas para llegar a mi destino voy a San Francisco California y como les comentaba uno de los propósitos es ver la cultura la cultura como actua la gente en otros pais porque nuestro pais esta empobrecido tan diferente es de un pais del primer mundo asi que en eso estamos ahorita a 2 horas para llegar asi que vamos a continuar con este video mas adelante y así es el baño de un avión bueno viene el pasado bueno viene el pasado ahí esta y esta acabo porque se pone a la vesura y esta igual es el momento del segundo refrigerio nos han traido un sanduichito y bebida mientras estamos viendo un poco de esta serie asi que continuamos ya terminó la puesta del sol y lo único que queda es llegar a San Francisco y y y y y Gracias por ver el video.